Hola que tal amigas de ColdGamer, les hablo Andrés y continuamos con la diversión Sí señores a cargo del FIFA 17, hoy estaré haciendo los partidos de primera línea que han salido hace, bueno salieron ayer Han dado 4 días en total, pues aquí faltan 2 pero pues son 2 días y bastantes horas Y este desafío pues es muy recomendable hacer porque de premio global nos van a dar un pack En donde incluirá un jugador del equipo de la semana y es transferible Entonces lo mínimo que pues ahí nos van a devolver son 10.000 monedas Y en total está alrededor de 50.000, o sea está bastante costoso hacer las plantillas como tal Inclusive a veces se sube hasta 60.000 dependiendo pues los jugadores que hayan, vale Vamos entonces a ver que hoy esta vez han elegido al Inter vs. Milan Hanover vs. Braunschweig que es de la segunda de Alemania Manchester United vs. Chelsea y Sparta de Moscú vs. Zenit La más costosa es esta de acá, la del Hanover por lo que pues no es que haya muchos jugadores de ahí Entonces bueno, yo por ahora les digo que las plantillas que van a ver todas las es porque La verdad he tenido que comprar muy pocos jugadores, muchos ya lo tenía entonces pues a mí me ha salido bastante fácil Sin embargo las opciones que les voy a dar, voy a dar pues el precio aproximado como tal Como siempre lo he hecho y pues las mejores recomendaciones para que lo puedan cumplir, vale Hoy vamos a ver entonces la del Inter de Milan Inter vs. Milan En donde nos pide jugadores del Inter más del Milan Va a ser 3, o sea necesitamos 3, ya sean 2 y 1 o 3 y 0 Bueno, como ustedes lo puedan ahí Jugadores de la Calcio exactamente 11, calificación global del equipo mínimo 79 y química del equipo 95 Nos van a dar un pack de oro Jumbo Premium que tiene un valor de 15.000 monedas Y esta plantilla más o menos Ve a ver, la tengo por acá, va a ser más o menos en 9.000 monedas chicos, 9.000 Entonces ya con el pack de oro Jumbo que ya pues son 15.000 Está bien, está bien Ahí vamos amortiguando el golpe para las demás que pues van a estar un poco difícil Antes de continuar no olviden que si les gusta o les gusta este video pueden dejar su buen like chicos También si lo pueden compartir con sus amigos muchísimo mejor Si no se han suscrito es hora de suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos de FIFA 17 Estamos pendientes o estoy pendiente de hacer lo que es el resumen del Food Beer Day Bueno, el cumpleaños del Food Que bueno, hice el video de todos los desafíos Entonces voy a hacer un resumen de como nos fue, cuanto gastamos y demás Y al final abriremos el sobre que nos han dado Eso lo obtendré después de estas plantillas como para este fin de semana Completar y ya bueno, subir un poquito más seguido Porque la verdad he tenido un poco abandonado el canal Pero todo es culpa de Luis Suárez chicos Es culpa de Luis Suárez porque no he podido O bueno, me he concentrado mucho en eso y no he tenido monedas para hacer plantillas y demás Bueno, no me voy a alargar mucho más Voy a ingresar acá y vamos a ver acá que tenemos a todos completados Estas plantillas en general son muy fáciles Porque lo único que tenemos que cuidarnos es cumplir los requisitos Los jugadores de Italia no se han subido mucho como pueden ver No hay mil monedas, casi lo normal Y nos van a pedir la del Milan y la del Inter Entonces por acá tenemos a uno del Milan, tenemos a uno del Inter Y por acá se me hizo, se me hizo otro del Inter Entonces he utilizado dos del Inter y dos del Milan Tengo lealtad ahí en varios pero igual La química les va a dar 100 o a lo menos 99 Pero no, entre 99 no va a dejar de ahí Entonces no se van a preocupar si quieren comprar los mismos jugadores Perfecto, si no pues bueno, ahí está Voy a presentar a todos los jugadores En la parte de la portería tenemos a Marco Esportielo, primer propietario Por acá en el defensa derecho tenemos a Abdalai Conco También me ha salido en un sobre De defensa central tenemos a Santiago Gentiletti, comprado por 6.50 Otro defensa central, Jason Murillo, me ha salido en un sobre Estefan Radu, comprado por 700 Por acá tenemos a Mariano Ixco, comprado por primer propietario Matías Fernández, primer propietario Y por acá tenemos a Sergei Milinkovic, Xavi Primer propietario De eso ahí terminamos en toda la parte del medio En la parte de ofensiva tenemos a Jonathan Villaviani Primer propietario también Por acá nuestro amigo Siri Móvile, primer propietario Pero igual ese no es caro Y Emanuel Yacherini, que me ha salido también en un sobre Con esto cumpliremos pues los requisitos Ah bueno, antes de eso vemos que el equipo nos da 79 de calificación global Y la química 100 nos piden 79 y 95 Así que vamos a cumplir muy bien ese ítem No olviden que si tienen alguna pregunta, duda con la plantilla tal Escríbanme que chicos que tal vez algún día pueda contestar No mentira, voy a intentar contestar muy rápido Vamos a enviar la plantilla Y de una vez vamos a ir a abrir el sobre chicos Como para que el video tenga algo de interesante Si no quieres hacer la plantilla ¿no? Van a ver entonces también el sobre Que nos han dado pues el copiar en The Food Pero bueno, eso lo abriré en otro video Y ah bueno, han dado las recompensas de la Food Champions Yo la verdad me he clasificado una vez Y de esa vez no es que me haya ido muy bien Hay definitivamente jugadores que juegan mucho O a veces las cosas no salen como esto Entonces he obtenido un premio 2 bronce de Food Champions La verdad no he mirado mucho de eso Y tenemos el pack ultimate Que bueno, eso corresponde al video del Food Por ahora tenemos acá entonces Pack de oro Jumper Premium El doble de un tamaño pack de oro Con un extra especial Es el de 15.000 Mezcla 24 artículos Que incluye jugadores con superiores al menos 20 de oro Con 7 especiales Vamos a abrirlo de una vez A ver que nos sale Para maldecir un ratico Nada, se demora nada Estrella muy pequeñita Ay, up the number Media 78, imagínese eso Bueno, nada bueno A menos de que pronto salgan rusos O algo así O de la B de la O desliga 2 Sería bueno, pero bueno No, no ha salido Beltman, Aranguis Gibson Nada bueno Pero bueno, ahí tenemos contraticos Ah bueno, y tenemos un pack de contratos Bueno, ese si me gusta Ese si me gusta Porque muchas veces hacen Ah bueno, acá tenemos a Bastón Que lo voy a utilizar en otra plantilla Y bueno, ahí tenemos esta parte de acá Y bueno, y con eso nos quedamos chicos At the Noir No fue un pack de los buenos Pero bueno, había que hacerlo Y la verdad Lo último que realmente me interesa No tanto lo que nos salga acá Sino el del jugador de la semana Que pues la verdad Hay jugadores muy buenos Hay hasta 8 caminantes Entonces pues Hay posibilidades Hay posibilidades Bueno, creo que son 8 Si no, pues me dan Un puño para que digan No, no sé si idiotas Son menos o son más Bueno, he llegado entonces al final del video Muchas gracias por verlo No olviden que si les ha gustado O les ha servido Pueden dejar su buen like Si lo pueden compartir con sus amigos Muchísimo mejor Si no se han suscrito Solo suscríbanse Si ya se suscribieron Denle a la campanilla ahí Para que les avise cada vez Que suba un video Cada mes, cada año Algo así Si no, hago muchísimas gracias Quiero agradecerles realmente A todos ustedes Hemos llegado ya a los 14 mil suscriptores Va muy bien chicos Va muy bien Y espero que Les siga gustando Lo que estoy haciendo Trataré de ser un poquito más activo Y traer nuevas cosas Que muchas personas me lo han dicho Entonces pues Me tengan un poquito de paciencia Pero poco a poco Vamos progresando Y de verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Nos vemos en una próxima ocasión No olviden que soy Andrés de ColdGamer Chao, chao Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!